Bienvenidos a Conversando con CAF, un espacio dedicado a discutir los temas más relevantes de América Latina y su impacto a nivel global. Les saluda Adriana Hauser y como siempre nuestro anfitrión Enrique García, presidente ejecutivo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y hoy tenemos como invitada especial a Rebeca Grinspan, secretaria general de la CEGIP, Secretaría Iberoamericana. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos hoy. Yo quisiera empezar a comentar cómo puede la CEGIP y CAF compatibilizar esfuerzos. Hay muchos de los temas que promueven ambas entidades que son bastante similares, bastante comunes. Bueno, realmente con CEGIP ha habido una vinculación estrecha desde su origen, porque hay temas comunes en los que hemos trabajado. Uno específicamente es este tema de la infraestructura, donde tuvimos un mandato para preparar un informe anual que es el ideal. Ese es su tema. Pero por otro lado estamos vinculados en una serie de otras actividades dentro del plan de acción que tiene la institución. Desde luego, Rebeca me imagino que nos va a contar, comenzando la nueva gestión, cuál es la visión de futuro y en ese marco, desde luego, cómo podemos aumentar la cooperación. Pues, Adriana, como bien lo ha dicho Enrique, en realidad la CEGIP es una estructura pequeña, que es una gran plataforma política para hacer cosas, pero para poder hacer esas cosas necesitamos de los socios, como son la CAF, como ha sido siempre con nosotros las otras instituciones multilaterales de la región. Nosotros no pensamos sustituir esos esfuerzos, sino más bien basarnos en eso que hacen instituciones tan importantes como la CAF para poder llevar adelante nuestro mandato. Y todas estas iniciativas son, por supuesto, en pro del desarrollo social y el desarrollo económico. Es imposible hablar de ambos si no hablamos de la reducción de la pobreza y de la inclusión social. La CEGIP ha duramente trabajado en función de reducir esa brecha, igualmente es el esfuerzo de CAF. ¿Cuán importante es reducir la desigualdad de género dentro de todo lo que es la reducción de la pobreza? No hay ninguna cosa que podamos hacer que aumente tanto la productividad para el desarrollo económico de un país que tratar en pie de igualdad la incorporación de las mujeres al mercado laboral. El que no se les discrimine ni salarialmente ni en términos de sus ascensos. El que podamos tener mucha mayor solidaridad y corresponsabilidad social en esta dualidad entre el mercado y la familia o entre el trabajo y la familia, para ponerlo de alguna manera. Si hiciéramos eso, haríamos las dos cosas al mismo tiempo. Inmediatamente tendríamos un impacto en el crecimiento de los países y en la productividad económica y al mismo tiempo en la cohesión social y el mejoramiento de la calidad de vida, no solo de esta generación, sino de todas las futuras. Porque precisamente dependerá de cómo nos relacionemos con los niños y niñas de hoy para un futuro mucho más ventajoso para ambos. Hay algunos países de la región que han incorporado lo que son las leyes de cuotas, precisamente para dar igual oportunidades a las mujeres en distintos cargos públicos. ¿Cuál es su opinión en cuanto a los resultados de ese tipo de acción? Está totalmente demostrado que los países que no tienen cuotas no tienen sostenibilidad en la permanencia de la representación femenina, ni en los parlamentos, ni en los ejecutivos, ni en las municipalidades. La única manera de mantener en el tiempo una presencia que haga una masa crítica hacia el futuro es con las leyes de cuotas. ¿Y está esto resonando en América Latina? Yo creo que se está avanzando, pero no lo suficiente. Hablemos ahora de pobreza. ¿Qué tiene que hacer América Latina para dar este nuevo salto en reducción de la pobreza, sobre todo en un momento de desaceleración económica? En primer lugar, en el tema de la informalidad. Yo creo que es un tema muy serio. Y hay que dividir la informalidad en dos partes. Una es la informalidad que se vació, pero hay otra parte que es baja productividad. Un sector de muy baja productividad y que no es simplemente por decreto o porque decimos vamos a acabar con la informalidad y vamos a meterlos todos a la seguridad social, que ese sector va a poder salir adelante. Y ese es el sector que en este momento me parece más importante. La CAFE hizo este estudio en el cual determina que de verdad que con ayuda, por lo menos una tercera parte de ese sector podría pasar a la formalidad y mejorar su productividad. Y eso sería un gran impacto sobre la pobreza porque claro que la mayoría de los pobres trabajan en el sector informal. Mira, yo creo que de lo que estamos hablando en el fondo es de un ajuste en el modelo de crecimiento de los países. Nosotros en CAFE estamos proponiendo un modelo de transformación productiva, inclusiva y sostenible. Y esto se basa en que tienes que invertir más, pero invertir mejor. Y áreas que son críticas, una es el de la infraestructura, pero la otra es la educación. Es decir, una educación que comienza en los niños cuando nacen, porque el niño que no tiene oportunidades adecuadas en sus primeros años ya de partida está fuera de combate. Y de hecho, algunos de los programas que impulsa CEGIP como con el deporte, con la juventud, son similares a los que impulsa CAF también con la música, con el deporte y la juventud. Correcto. ¿Cuáles han sido los resultados de esos programas desde su perspectiva? Y Presidente García, luego cuéntenos desde la perspectiva de CAF cuál ha sido el resultado de esos programas. La Secretaría Iberoamericana tiene unos programas de cooperación que son realmente joyas. Tienen un único defecto, son el secreto mejor guardado de Iberoamérica. Pero han sido, son programas realmente muy bien diseñados, muy queridos por los países, que han tenido resultados excepcionales. Y es uno de nuestros programas, yo citaría de las cosas exitosas el tema del programa de la música de CAF. Eso comenzó hace como 20 años inicialmente, pero en los últimos 15 se ha fortalecido. ¿Y de qué se trata esto? Se trata no únicamente de tener un grupo de jóvenes en la orquesta, es un medio de rescate social. Hacemos talleres en los países para formación de orquestas en los países. ¿Y quiénes son los de las orquestas? Gente que viene de zonas pobres, que tienen talento, muchos padres que pueden estar en la delincuencia o cualquier otra cosa. Ese es un gran éxito. El otro es el del deporte. Apoyamos las academias, academias de fútbol, de soccer, en varios de los países. Y hacemos cosas no convencionales para la juventud. América Latina está creciendo a un ritmo bastante agresivo y esto presenta una serie de desafíos. ¿Está la región realmente invirtiendo lo suficiente en infraestructura y en servicios? Bueno, en primer lugar hay que comenzar a mandar el mensaje directo. No, América Latina está invirtiendo la mitad de lo que necesita en infraestructura. Hay que duplicar nuestra inversión en infraestructura. Segundo, hemos avanzado, pero nada más para darle un ejemplo, Adriana. Todavía hay 30 millones de personas en América Latina que no tienen acceso a agua potable. Y hay más de 100 millones que no tienen acceso a sanamiento moderno. O sea, que la tarea está inconclusa. Y es ahí donde hoy decíamos, bueno, tenemos que tener esquemas de financiamiento que abran más a la posibilidad de otros actores. Ejemplo, los bancos de desarrollo como la CAF, que hoy en día la CAF es la que más presta en infraestructura, pero también financiamiento de bancos multilaterales y del sector privado. Ahora, pero para que ello sea posible, vamos a tener que invertir en más institucionalidad y más capacidades en el sector público. Porque necesitamos marcos regulatorios, necesitamos transparencia, necesitamos que la población crea en lo que estamos haciendo. Y ese es un reto sobre todo a la hora de atraer inversión extranjera, que está clarísimo, es importante en este momento para el desarrollo de infraestructura. ¿Cómo pueden los países de América Latina realmente garantizar procesos transparentes, procesos eficaces? Es efectivo que no podemos seguir con una inversión tan baja de 3% del PIB. Tienes que invertir el doble. Pero aquí viene la pregunta. ¿Tenemos los estudios suficientes y buenos? No, hay que mejorar. Segundo, tenemos los recursos financieros. Aquí viene uno de los cuellos de botella de América Latina. El auro de América Latina, o sea, lo que no se consume de los gobiernos, de las familias y de las compañías, de las empresas, representa solo el 20% del PIB. Comparemos con los países asiáticos, 40%. Entonces, tiene que haber unos esquemas públicos, privados, pero basado en lo que dice Rebeca, tiene que haber una institucionalidad que asegure reglas del juego claras, transparencia y atraer recursos externos. CAF divulgó su informe sobre infraestructura. Si se pudiese resumir en tres, cuatro puntos, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones de ese informe? Mira, yo creo que básicamente los temas centrales, uno, que la inversión en infraestructura es insuficiente. Dos, de que la calidad de la infraestructura, si bien ha habido mejoras, no es suficiente. ¿Por qué? Porque no se hacen los estudios suficientes, etc. Tres, que el mantenimiento, especialmente en carreteras, una vez que haces la gran obra, no sigues haciendo los gastos necesarios. Cuarto, el tema institucional. Si no construyes una base institucional que asegure que haya transparencia en los procesos, que hayan reglamentaciones adecuadas de parte de los estados para que la acción pública y privada dirija sus esfuerzos, recursos, áreas que van a tener un beneficio para la región, estás perdido. En tiempos de desaceleración económica, cuando los países enfrentan sus propios desafíos económicos, muchas veces queda a un lado lo que son los temas sociales, educación, innovación, políticas medioambientales. ¿Cómo podemos hacer en momentos de desaceleración económica que los países no dejen eso a un lado, para crear conciencia de seguir promoviendo esos temas? Mire, yo que estuve en el Ministerio de Hacienda de mi país, conozco de cuán difícil es esa ecuación. Una ecuación donde usted tiene desaceleración, le baja la base de sus ingresos y usted tiene que ajustar los gastos. Ahora, yo en eso he sido muy fuerte en decir que siempre vemos que hay como que redistribuir el gasto dentro de los propios sectores sociales. Si hay que bajar educación, entonces dice, bajemos a la educación superior y entonces le podemos dar más a la educación primaria. Y yo siempre digo, pero ¿por qué no buscan los recursos en otros sectores? En sectores donde nosotros sabemos que tal vez no tienen la misma implicación de largo plazo que tienen estos, porque hoy sacrificamos el futuro. Y nosotros sabemos que cuando bajamos el gasto social, cuando dejamos de proteger a los niños, cuando no tenemos programas para los adolescentes, pagamos los costos sociales por dos décadas. Yo añadiría algo a lo que dice Rebeca. Eso lo puedes hacer si tomas conciencia de que no le quites recursos a estos sectores claves del Estado que tienes la responsabilidad de esas áreas principales. Y más bien abre la posibilidad de que la inversión extranjera, privada, venga a sectores donde hay potencial. Si no construyes la base del capital humano en forma regular, permanente, desde los orígenes de la escuela primaria, en el ámbito rural, todo ese conjunto, tu sociedad no va a avanzar. Conciencia social y agendas a largo plazo. Con eso concluimos Rebeca Greenspan, presidente Enrique García. Muchísimas gracias a ambos. Y así concluimos esta edición de Conversando con CAF. Lo vemos próximamente. Gracias. 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 Gracias.